Creo que hasta cierto punto Los bárbaros para mí Y ya, no, ya No, 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 no Oh Dios, cero Tres estrellas Menos 15 copas Es lo peor, es lo peor que he hecho Ni siquiera ¿Qué tal a todos gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén de lo mejor Y aquí como siempre es amigo Carlos CGO Sean todos bienvenidos a un nuevo video Como se podrán dar cuenta es el intento número 2 Porque el primero fue un desastre total Y esto es un nuevo día, una nueva oportunidad de triunfar O de fallar épicamente como en la primera ocasión Pero como se pueden estar dando cuenta en pantalla Hoy les traigo el primer gameplay de Clash of Clans Al canal de Carlos CGO Que seguramente muchos de ustedes ya conocen este juego No por nada es uno de los más descargados En Android y en iOS Y pues bueno, si no lo conocen Les pido por favor que le den una oportunidad Porque como les digo, no por nada Es uno de los más descargados en las dos plataformas En las que se puede jugar Con millones y millones de descargas Y pues bueno, por algo Es un juego tan interesante Y la verdad, yo también en un principio Le llegué a hacer el feo Dije, no, ¿cómo voy a estar jugando eso? Ya me imagina Y que estoy el otro No, me puse princesita Y no le quería dar la oportunidad Ya que mi novia me quise inviciar en este juego Ahora sí que ya no hubo vuelta atrás Y yo vengo a inviciarlo hasta este juego Pues bueno, como a mí me inviciaron a mí Entonces bueno, vamos a intentarlo No tengo, creo que desde ayer Que no entro al juego Vamos a ver que tanto desastre ha pasado La verdad es que como he estado cambiando Tanto de teléfono He cambiado como tres veces de teléfono En menos de una semana O algo por el estilo Este... La cosa ha sido muy, muy, muy complicada Entonces no he jugado mucho Y pues me han atacado Como podemos ver Pero bueno, vamos a empezar con esto Yo tengo la aldea un poquito empezada Antes que nada Quisiera aclarar que Pues yo no vengo a enseñar Yo nomás vengo a jugar un poquito con ustedes Con lo poquito que tengo avanzado La verdad es que esto es una nada Este es un novato total Este es una aldea de novato total Como lo pueden ver A comparación de las aldeas gigantes Que a lo mejor les enseño una ahorita De las que tengo conocidas O pues bueno A comparación de los que ya tienen muchos meses O años jugando Como les digo Yo vengo a aprender más que nada Y si alguno de ustedes me quiere algún consejo O alguna recomendación Está aceptada completamente Y se agradece un millón de veces Entonces bueno Vamos primero que nada A recolectar Lo que tenemos de elixir Y de oro Venga, venga Esto ya lo había intentado De vez en cuando Uy, ya se me llenó Al máximo Tengo que mejorar Lo que vienen siendo Mis reservas Mis almacenes Y pues bueno Ya lo había estado intentando Un poco Lo que viene siendo En los live stream La verdad es que me gustó Un chavo Que lo vi transmitir En Twitch TV Que estaba Que lo que hacía Es que mientras cargaban Las partidas Que estaba jugando Call of Duty H1Z1 Gears En lo que se juntaban Los jugadores En lo que empezaba la partida Jugaba Clash of Clans O algún otro juego De Android Y se me hizo bastante genial No intenté en el canal Pero en el canal de Twitch Pero no fue bien recibido Desafortunadamente Entonces dije A lo mejor aquí En mi canal de YouTube Seguramente me voy a topar A muchas personas Que si lo jueguen Y que sea bien aceptado Y pues bueno Si quieren que siga Atrayendo este tipo de videos Pues ya saben Solamente tienen que pedirlo Con un amoroso like Voy a rearmar Todo lo que viene siendo Tengo que rearmar Lo que vienen siendo Mis protecciones Lo que vienen siendo Mis trampas Y lo que vienen siendo Mis bombas Y primero que nada Necesito ver A ver Vamos a ver Mi defensa fracasado La última que me han atacado Me ha ido bastante mal Desde que cambié Algunas cosas De que reacomodé Me ha ido bastante mal Si se fueran a dar cuenta Prácticamente Gano algunas Pierdo otras Me atacan constantemente El bullying no para Y este es el último El último que me han hecho Me robaron bastante Wow Vamos a ver Vamos a ver este Vamos a acelerar esto Por una velocidad Por cuatro Este es mi problema Que me han recomendado Que tenga protegido Lo que viene siendo Mi recurso Lo que viene siendo Mi elixir Y mi oro Pero como tengo Totalmente descubierta La aldea Pues al menos Logran sacar Un poco de oro Un poco de elixir Y también sacan De perdida Una estrella Miren Hicieron muy poquito daño Y le gané de volada Pero pues ganó una estrella Tengo que Tengo que defender esto Y pues bueno También tenemos Vamos a volver acá También tenemos otro Que me han puesto Un bukake intenso Este se sacó Las tres estrellas Miren Vean esto Oh my god Aquí tenemos al cuatro Oh es que Uy no Que bukake Papá Oh my god No No vean esto No tuvo Me pude deshacer De los gigantes Pero ya cuando Ya cuando Ya cuando Ya cuando había acabado Con ellos Ya tenía estos globos Encima Ya no hubo nada Que hacer Se acabó Y me sacaron Todo el botín Ah su mecha Uff Que es esto Ok Ataca a cualquier aldea Para unirte a una liga Ok No se porque me sacaron De la liga No se que paso Tengo que atacar a una aldea Para ver en que me van a poner Ok Primero que nada Tenemos lo que viene siendo Tropas casi llenas A ver Tenemos A ver Creo que tenemos todo lleno Que será Si lo tenemos lleno A ver Entrenar A ver Vamos a entrenar Un poco de estas Necesito saber Cuantas tropas Tengo disponibles No se que paso Según yo estaba lleno A ver Vamos a ver acá Tengo 25 15 9 de estos gigantes Entonces voy a entrenar Un poco mas de gigantes A ver Esto esta un poquito No esta acostumbrado Ok gigantes Venga Vamos a entrenar Algunos cuantos Van a tomar unos cuantos Minutos Pero si quiero Mínimo tener algunos Ya tengo Uy ya Ahora si ya esta totalmente lleno Voy a robarme el elixir Que queda Y Uy aquí esta uno Miren esta la caja de gemas Es lo que estaba buscando Entre mas mejor He estado He estado con ganas De comprar unas cuantas gemas No son tan caras Es que ese es mi problema A mi no me gusta jugar Este tipo de juegos sencillitos Este porque como siempre Les he contado A mi me encantan Esos juegos sencillitos Este De que De que pues bueno Este como lo era tibia Y me da también Cuando me empiece a gustar Le empiezo a meter El money El money El money El money En el caso de cuando jugaba tibia Este era muy incómodo Porque lo que me daban Para gastar en la escuela Me lo quedaba guardado Para comprar cosas en el juego Y aquí pues bueno No me he querido Abstenerme de comprar cosas Porque no me ha dejado Aquí la tienda Te deja comprar las gemas Para que todo avance bien rápido Pero Uy almacenes de elixir al 100 Uy puedo comprar No 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 hablemos de eso ahorita Entonces vamos a ver Vamos a atacar Alguna aldea Vamos a buscar una batalla A ver que nos toca bueno Este le podemos quitar 30 y 30 20 y 20 No trae nada A ver vamos a ver Oh my god Vamos a atacarlo Me gusta Me late Creo que va a estar fácil No tiene torre de mago Entonces vamos a Me quedan 16 segundos Para planear Por donde les voy a llegar Ok 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 Vamos primero con esta Con esta torre de arqueras A ver Vamos a atacar Y vamos a tener mucho cuidado Ok Ok Venga 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 Ataquen a eso Ataquen a eso Otro gigante Otro gigante Que no pare Que no pare Ok 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 Otro gigante Otros dos gigantes Vamos a echarlos por acá Ya está destruido Me queda otra torre de arqueras Voy a ponerlo por acá Necesito unos escalitos Para que rompan esto Perfecto Pásenle 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 Que no pare La fiesta Eh 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 Venga Rompelo 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 Eso Así me gusta Tenemos esto Y tenemos este otro Ok Venga 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 Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo hacemos Si no hacemos Ese cañón está muy poderoso Papá Me quedan dos minutos Bien, bien, acabamos con todas las defensas Ahora sí toca el desastre Creo que voy a poder sacar las tres estrellas Esto me gusta Venga, venga Y le voy a poder sacar un buen Uy, perfecto, primera, primera estrella Primera estrella Es que les digo, tienen que probarlo, los invito a que lo descarguen Está disponible para todo Android Todo iOS Si lo entienden un poquito, van a entender la emoción de esto A lo mejor los hardcore gamers Van a estar así como que Carlos, que diablos estás haciendo Así como que, este, que es esto Esto no es Halo, esto no tiene pistola, esto no tiene balas Pero, pero es entretenido Y especialmente, yo le empecé a agarrar amor De que cuando estás en el baño y no tienes que jugar O cuando estás en un lugar aburrido Y no tienes tu consola a la mano Creo que es un juego como para entretenerte en tus ratos libres A lo mejor no es un juego para dedicarte 24-7 Pero, pero Les digo que si tienes un smartphone Cualquier cosa, vale la pena intentarlo Además lo pueden jugar en PC Yo estoy jugando, yo lo estoy jugando en PC Este, con un programa que se llama Blue Stacks App Player Este, si quieren se los dejo Si quieren se los dejo En la descripción del video Porque lo pueden jugar en, en este En el teléfono y se me hace más cómodo Tanto para grabarlo como para jugarlo a veces Entonces, perfecto Tres estrellas Veinte copas Veintiocho mil y veintinueve mil de elixir Está de lo mejor Perfecto Dejo un comentario a la hora sobre Clash of Clans Nunca Ok, me han, me han bajado Me han bajado de liga Antes estaba en, en plata En plata dos o plata tres No, no, algo así No sé por qué me han bajado Bronze uno Bueno, mínimo Ok Creo que voy a pasar a, a plata Apenas voy a pasar a plata Vale Ok Me gasté todas mis tropas Tengo todo lleno Entonces voy a empezar a mejorar unas cuantas cosas Tal vez puedo mejorar el mortero Si el mortero se me hace importante Porque, ok Le va a costar ciento veinte mil Me, me dejo casi sin recursos Bueno, aquí lo recupero No pasa nada Y voy a quitar árboles de una vez Aquí por mientras Que es lo que me va a dar unas cuantas gemas Lo que necesito mejorar es ya el El, el ayuntamiento Necesito ver una manera Que me recomiendan A lo mejor como, como acomodarlo A lo mejor quito algunas cosas No sé, no sé, no sé, no sé Tengo que protegerlo de alguna manera Más que esto Yo sé que está mal que esté aquí Sé que, sé que es una tontería Astronómica Pero le di prioridad a, a los recursos Mínimo así no me quitan recursos Pero, pero aún así me están sacando una estrella Y hasta acá, anijo Esto, se los pido A ver, vamos a entrenar Ok, primero que nada Entrenar Quiero saber que tengo De tropas ahorita Tengo dos gigantes Diez de estos Ok, necesito entrenar Entrenar Necesito unos Unos cinco de estos Todos los gigantes que pueda Seis Y Aquí A ver, entrenar Veinticuatro Veinticinco Ok, ya está con esto Y entrenar Ok, tres Necesito Los lobos que pueda De estos Ok, ya está Creo que con unos veinte Basta Ah, ok Perfecto Entrenar Terminar Entrenamiento Ok, ya tenemos Entrenamiento Terminado Entrenar Terminar Entrenamiento Perfecto Vamos a poder atacar Otro Inclusive A lo mejor podemos subir De nivel aquí De volada Ok A ver Entrenar Con esto no puedo terminar Su entrenamiento ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ok, necesito estos tres No me deja Ok Voy a primero A los huesitos Necesito unos huesitos De estos Ahí está ya Los gigantes son Mi mejor Mi mejor Y Investigar Creo que puedo mejorar Y no me alcanza Necesito Cien mil delixir Para Lo que viene siendo Mejorar estos Lo que viene siendo Los gigantes Oh my god Ok, perfecto Necesito más elixir Así es que tal vez sea Sea tiempo de De robar Por mientras Uy, perfecto Tengo un logro Cinco Hasta tiene el sistema de logros Esto está muy genial Esto lo agregaron hace poquito En el En el google play Y está Está bastante genial Creo que Ok, cancelar No quiero instalar esto Y Ya estamos en día de guerra No estoy totalmente seguro Estoy dentro de un clan Estoy también con la señorita fly Como pueden ver Voy a Aquí Aquí está su 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 imperio Está mucho mejor Que el mío Tiene muchas más cosas Que yo Ya tiene su torre de magos Y todo lo demás Este Yo espero tenerla así pronto Entonces Voy a volver al mapa de guerra Yo soy el número 44 Del clan Imagínense O sea Para que vean lo jodido Que yo estoy Me voy a ir hasta arriba Para que vean A ver Vamos a ver Quien es el número uno De este clan De hecho Ok Este Luis Chorro A ver Explorar Vamos a ver como lo tiene Vean Vean esto Yo nada más quiero ver O sea a lo mejor Mi aldea se ve como algo aburrido Como algo triste Pero nada más quiero que le echen un ojo A como se ve una aldea Como debe ser Con un chingo de trabajo señores Con todo el trabajo que debe ser Vean esto O sea Se ve increíble Y las guerras se ponen Genial Este Este es mi cuñado Este es mi cuñado Es el que El que nos metió al vicio Completamente Y como está Saldada También está Papá Vean esto No bueno Y o sea Quédense con esta imagen Y regresen a lo mío Es que da lástima En serio Ok Voy a Voy a Primero que nada Aprovechando que tengo mucho oro Yo creo que voy a Voy a Voy a mejorar un poco Las protecciones Porque siempre me andan Me andan haciendo bukake Lo malo es que son caras Me están saliendo De a diez mil cada una Pero bueno Ya es hora Ya es hora Por eso estoy juntando Tanto oro A ver Necesito Necesito Tapar todo esto que pueda A ver Vamos a tapar esto de aquí Esto De acá De todas maneras Tarde que temprano Voy a tener que taparlo todo Pero Todo el dinero Se te va de volada Como pueden ver Es una Es una nada Lo que te dura Y ya me he quedado Sin dinero Soy pobre Así es que vamos a recoger El elixir Vamos a ver si junto Los cien Quiero ver Ok ya está todo lleno Ya tenemos todas las tropas llenas Ok Creo que todavía tengo suficientes Suficientes Tengo que prepararme Para la guerra Ah no les enseñe De hecho Yo soy el cuarenta y cuatro Y mi enemigo Este es el clan Con el que nos vamos a pelear Así es que mi enemigo Debe ser el cuarenta y cuatro Que me advirtió Mi novia Que va a estar difícil Este es el cuarenta y cuatro Hamiden Hamiden No pues no está tan mamey No se crean Tiene torre arquera Nivel seis Esto me va Este tiene su cañón Nivel seis Tiene puras cosas Nivel seis No puedo creerlo Si está Si está Si está más mamey que yo Vamos a admitirlo Ok Lo que tengo que hacer es Es urgentemente volver Tengo que mejorar mi torre arquera Es ochenta mil Hijo de su madre No puedo mejorar nada Ok Mínimo ya estoy Mejorando el mortero Pero no me va a alcanzar el tiempo Hijo de su madre Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El cañón me cuesta cincuenta Ok Necesito conseguir recursos Porque no mejoré nada Me lo estoy gastando Todo a lo wey Venga Vamos a atacar una Vamos a buscar una batalla Para atacar Pero no nos queda de otra Este está muy mamey Ya vieron traí No, 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 no Si lo que quieres ganar No perder Once mil A lo mejor puede ser Vamos a buscar Ay cabrón ¿Por qué me puse a atacarlo? Ay, qué pedo Ah cabrón Pérense, pérense, pérense Pérense, pérense, pérense Ok Ok Ok, uso Ok Ok Y me la Me la aplicó Porque tenía Ah, no sé por qué Le piqué a atacar Qué diablos me pasa Ah, si me echa Ok Ok, ok Rompe esto Rompe esto Necesito acabar con esto rápido Oh Dios Estoy haciendo un desastre Necesito que ataquen rápido Necesito que acaben con esta torre A ver qué era ya Atáquenlas, atáquenlas, atáquenlas Atáquenlas, atáquenlas Todas las unidades Todas las unidades Hice un desastre Acá ven con la torre Acá ven con la torre Acá ven con la torre Ok, ya Creo que acabamos con todo Hijo, me queda ese cañón Nomás me queda un gigante Y le va a partir el win Ese cañón Venga, 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 venga Hagan algo Hagan algo, hagan algo Mínimo dos estrellas Tengo muchos, muchos, muchos De esos gigantes todavía Entonces a lo mejor me tiran un paro Vengo, vengo Hagan con eso rápido Hagan con eso rápido Oh Dios Maleta, maleta Dos estrellas, dos estrellas Dos estrellas Chúpenlo, chúpenlo, chúpenlo Wow, 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 wow Papá Papá, eres mi clutch ¿Quién me imaginaría bien jugando esto, eh? ¿Cómo la ven? Creo que sí voy por las tres estrellas Si no me equivoco Voy a 81 de daño Venga, 85 ¿Qué nos falta? Queda un minuto ¿Qué nos falta de...? Ah, ya está su clan No, pues ya, vean Ya fue Ya, ahí está, ya No, ya estufas Creo que sí voy a conseguir el elixir Que necesito para mejorar Perfecto Ok, genial Tienes coactivo durante seis horas Ya acabamos ¿Qué nos falta? Ah, tiene una choza del constructor Y aquí tiene la otra No, sí alcanzó 45 segundos En lo que llegan las arqueras Se lo vuelan de volada Sí Estas ya van a acabar 97 y 100 Perfecto Vamos a ver a qué Perfecto 20 copas Y he subido Ok, el bonus Vamos a ver a qué me subieron Sigo siendo... Ah, ok Me faltan... Me faltan... Copas Necesito tener 800 copas Para pasar a plata No pasa nada Blonces incaleables Ok, tenemos todo el elixir Ah, ¿qué es esto? Creo que me está petando el internet En la computadora Vamos a investigar Y vamos a mejorar los gigantes Que me va a costar 100 mil Y vamos a volver a entrenar de volada Todo lo que podamos Tengo que... Tengo que dejarme listo para la guerra Ok, tenemos esto listo Entrenar Ok, quiero entrenar su entrenamiento 1, 2, 6 Simón Y el problema es que no tengo elixir Ok No, pues nada Me voy a poner a juntar elixir Para la próxima Ahorita voy a dejar unas horas A que se junte el elixir ¿Qué tengo? ¿Qué me dieron? Reclamar Perfecto ¿Y qué más me van a dar? Reclamar Perfecto Ok, 48 A ver No tengo elixir Para entrenarlos Ok, voy a dejar que se junte No pasa nada No se me aguita el payasito Y ahorita tengo que donarle a mi clan Según parece Entonces, pues bueno Eso es todo por mi parte No he avanzado mucho Tengo que prepararme para la guerra Pero si quieren ver ¿Qué tal me va la guerra? Pues bueno Díganme qué piensan de este tipo de videos A lo mejor en un principio Va a tener un mal recibimiento Pero les digo Tengo la esperanza De que haya Algunos cuantos jugadores De Clash of Clans Este... Aquí en el canal Y pues sobre todo Es algo Eso es lo que tenía ganas de hacer De vez en cuando Creo que voy a empezar A traer un poquito más de gameplay Pero pues la verdad Es que no me queda Nada más que esperar un poco Por el hecho de que ahorita Estamos en una fase Como les digo Donde no están soltando juegos Este... Todos los juegos Se juntaron en un solo En una sola temporada Este... Va a llegar Black Ops 3 Va a llegar lo que viene siendo Gears of War Ultimate Va a llegar Halo 5 Guardians Va a llegar Guardians Como ustedes le quieran llamar Va a llegar The Division Entonces viene... Vienen algunas cuantas cosas Bastante interesantes Pero desafortunadamente Ahorita no tenemos muchos juegos Que subir No es época de juegos El último que ha salido Es el Batman Y pues no nos queda de otra Es que pues bueno Nada más que esperar Voy a estar trayendo Este tipo de juegos así Si quieren verme jugar Otro juego de Android O más de Clash of Clans Déjenlo aquí en los comentarios Entonces pues bueno Eso es todo por mi parte Espero que apoyen este video Como les digo Estamos en hambruna De videojuegos De última generación No tenemos nada nuevo Para ni Xbox One Ni para Xbox 360 Ni en PC Pues bueno Hay hecho 1Z1 Tiene una pinta muy buena Este que lo va a estar jugando En stream Y pues bueno Para todos aquellos que Que piensen que no tengo actividad Pues bueno Les recuerdo que aquí abajito Les voy a estar dejando Mi canal de Twitch.tv Y también mis redes sociales Porque hago stream diariamente Señores Tal vez algunas veces temprano Algunas veces tarde Pero quiero que sepan Que estoy constantemente activo No es que no No es lo único que tengo Aquí mi canal de YouTube Sino que también El canal de Twitch.tv Que es el que le estoy dando Mascarrilla Para que lo apoyen Y también aquí abajito En pantallita Aquí abajito Está mi Facebook Y mi Twitter Para que leen like Y sepan todo lo que andamos haciendo En las redes sociales Entonces bueno banda Eso es todo por mi parte Un beso gigante en el Yopopo Y un abrazo gigante De Chihuahua Capital Y nos vemos Hasta la próxima Cambio y fuera Bye a todos